Con jornadas de sensibilización en carretera, las autoridades de tránsito y transporte buscan disminuir la accidentalidad en las troncales del departamento. Las especificaciones de las dobles calzadas pueden convertirse en una invitación a la velocidad y esta, a su vez, la principal causa de accidentes en las vías. Quienes transitaban por la doble calzada Bello Atillo recibieron el mensaje al inicio del recorrido. Y una campaña de seguridad vial, básicamente, para que ustedes, que conocen las normas, pero las apliquen adecuadamente. Las bondades de una doble calzada pueden terminar en tragedia si no se respetan las señales. El exceso de velocidad, tanto en estas vías concesionadas como en las otras vías del departamento de Antioquia, manejar en estado de alicoramiento. Muchas veces también manejar cuando la persona no ha descansado lo suficiente. Para los conductores, el mensaje es de precaución. El objetivo más importante es hacer posible que la vida de las personas se conserve, guardar la vida de la gente. Estas carreteras y, sobre todo, estas vías que tienen unas velocidades muy altas en la conducción de los diferentes vehículos, presentan muchos accidentes. Según las cifras oficiales, el 80% de quienes se accidentan tiene ya una multa por exceso de velocidad.